Ahora, para ser válido a este punto, hay que ganar en casa. Pero hicieron tres goles de visita, ¿no? Sí, tres goles contra un rival que juega bien, que propone mucho. Nosotros, en una cancha complicada, donde poco se puede jugar. Pero bueno, creo que salió un buen partido. Lo importante, como te digo, era sumar. Lamentablemente no pudimos ganar. Pero creo que fue un merecido empate, porque ellos también la tuvieron. Y bueno, sobre el final tuvieron su premio. Martín, ¿se conocieron mucho en la última jugada de Rocco? Quizás sí, no sé, por eso te digo, después la veremos, el técnico nos dirá. Pero hoy se cometieron errores, también tuvimos mucha certeza. Así que bueno, a corregir lo que se hizo mal, para de cara al próximo partido. Gracias, Martín. Chao.